Vamos a ocupar sus lugares, estamos próximos a iniciar con la conferencia magistral los juicios orales a cargo del abogado penalista Juan Velázquez. Juan Velázquez 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 que hoy tan amablemente nos acompañan. Muchas gracias también. De igual manera, las magistradas, la licenciada Verónica Acácio Trujillo y la licenciada Dulce María Balantuz, que nos acompañan esta mañana. Muchas gracias. Bienvenidas al Congreso del Estado. Gracias. Al vicefiscal de la Zona Azul, el licenciado José Antonio Nieto Bastida. Gracias, licenciado, por acompañarnos también. Al representante del presidente municipal, Otompo Blanco, el ingeniero Luis Torres Llanes. Está con nosotros el director jurídico, el licenciado Guillermo Valdés Terrazas. Muchas gracias también por acompañarnos esta mañana. A todos y cada uno de ustedes, muchas gracias y bienvenidos. Vamos a dar inicio a continuación y escucharemos respetuosamente las palabras de bienvenida a cargo de la diputada Eugenia Guadalupe Solís Alasar, presidente de la Comisión de los Derechos Humanos de la décimo quinta legislatura. La lucha por el derecho es la poesía del carácter. Buen día tengan todos los presentes en este recinto legislativo, compañeros diputados y diputadas, autoridades, directores de instituciones de la educación, señores, notarios, magistrados, jueces, ciudadanos y ciudadanas, medios de comunicación y estudiantes. A nombre de la decimoquinta legislatura del Congreso del Estado, me permito saludarlos con cariño y respeto. Asimismo, darle la bienvenida y agradecimiento al abogado Juan Velázquez, que por parte de la Suprema Corte de Justicia, a través de la Casa de la Cultura Jurídica de Chetumal, nos honra hoy con su presencia y participación, con un valioso aporte para comprender respecto a temas de lo que el gran jurista ulpiano definía como arte de lo bueno y lo equitativo, es decir, el derecho. De igual manera, lamentamos que el doctor José de Jesús, naveja a Macías, por conexiones de vuelo, hoy no nos puede acompañar, pero ratificamos su compromiso constitucionalista. Bienvenidos todos a esta fiesta en el marco de la conmemoración del centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada el 5 de febrero de 1917. Esta decimoquinta legislatura no la recuerda, porque nunca la olvida. Y hoy, al lugar a tener presente a nuestra ley fundamental, con motivo de celebración de uno de nuestros grandes símbolos patrios de libertad, justicia y nacionalidad, nuestra bandera de México, que nació en 1821, cuando Agustín Iturbide se inspiró para representar las garantías que tendrían los mexicanos al declararse la independencia de México. Como ustedes saben, el 24 de febrero de 1935, Benito Ramírez, un empleado del Banco de México, organizó una guardia de honor en homenaje a la bandera de México. Y esta práctica se continuó hasta que en 1940, el presidente Lázaro Cárdenas declaró que el 24 de febrero fuera oficialmente el día de la bandera. Derivado de estos preceptos que nos representan, es que tenemos por establecido que somos un país de derecho y no hay mejor herramienta que este, para perseguir la paz. México busca la convivencia y hormonización internacional a través de los tratados en los que participa. Y en este tenor, nuestra Carta Magna. Es la herramienta básica en donde se encuentra consagrado el derecho. Y como antes lo referí, hoy estamos aquí para celebrar su centenario. Lo que pueda parecer vieja es moderna, porque en su interior, de forma implícita, su esencia es buscar la lucha por un cambio favorecedor para nosotros como sociedad. Bien decía Francisco I. Madero, comprendí que lo que deseábamos un cambio en el sentido de que se respetara nuestra Constitución y que este fuera un hecho, nada debíamos esperar de arriba y no debíamos confiarse en nuestros propios esfuerzos. No voy a extender más mis palabras y cedo el micrófono para que den inicio a las conferencias magistrales inmemorables para esta decimoquinta legislatura. No sin antes mencionar a nuestros invitados que este honorable decinto es su casa y que deseamos que esta visita sea la primera de muchas. Bienvenidos. Agradecemos las palabras de la diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la decimoquinta legislatura. Agradecemos la presencia del director de la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el licenciado Eric Isai Ferrer. Gracias por acompañarnos y gracias por todas las facilidades prestadas para la realización de esta conferencia. Muchas gracias, bienvenido. A continuación, escuchemos las palabras a cargo del licenciado Hazard Medina, titular de la Unidad de Transparencia del Congreso del Estado. Buenos días a todos. Con la venia del presidium, distinguido visitante, diputada, magistrado, presidente, licenciada, gracias por acompañarnos. Historia viva. Así pudiéramos definir la persona de nuestro conferenciante. Historia viva. Más que leer el currículum vite de licenciado Juan Velásquez, se antoja reflexionar sobre la trayectoria de más de 40 años defendiendo en juicios penales, ganando todos, y más de 40 años como académico y profesor y catedrático en diversas universidades del país. Nos dimos a la tarea y la verdad nos costó mucho trabajo pedirle al licenciado Velásquez que sea tan amable de enviarnos su currículum, una semblanza de él y la obtuvimos por fin de su propia mano. Bueno, aquí está. Licenciado Velásquez es licenciado en Derecho con los grados académicos de maestro y doctor. Tiene 47 años defendiendo juicios penales y 46, lo que les comentaba, impartiendo clases en licenciaturas y posgrados. Como ustedes saben, con la magia del celular que tiene en sus manos, pueden googlear el currículum del licenciado Velásquez, ¿verdad? Y se van a llevar mucho tiempo en leer las más de 80 páginas que incluye en su currículum. De tal suerte, licenciado, que muchas gracias, nos sentimos honrados. Yo quería extenderme más, pero no me dio usted esa oportunidad. Muchas gracias. Y le escuchamos. Le cedemos los micrófonos con mucho agrado, con mucho gusto, para que nos dé usted su conferencia los juicios orales. Invitamos a las autoridades, por favor, perdón, doctor, para que ocupen lugares y puedan escuchar atentamente esta conferencia. Quiero agradecer la gran distinción, el gran honor de esta invitación. De esta invitación a este Estado, a la capital de este Estado y a este Congreso con un inmueble maravilloso. me llevaron a que viera el edificio del Tribunal Superior y después de verlo pensé que ya no vería algo tan hermoso y para que después entrara a este lugar y me impresionara. Pero para que al mismo tiempo y con mucha nostalgia me diera cuenta de lo antiguo que soy porque cuando estudié Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, mis códigos, particularmente el penal, decían código penal para el Distrito Federal y para los territorios de Baja California y Quintana Roo. Ni Baja California ni Quintana Roo eran Estados. Ahora son Estados. Y yo muy antiguo. Yo les agradezco desde luego la sobrecalificación de una conferencia magistral. No. Va a ser una plática me gustaría, me gustaría tener esa capacidad para conferenciar magistralmente. Va a ser una plática. Una plática respecto de los juicios orales y desde mi punto de vista de defensor. Como se leyó tengo 47 años defendiendo juicios penales. Y por lo menos en la Ciudad de México y entonces probablemente en la República Mexicana sea el único defensor defensor. Porque siempre he defendido y nunca he acusado. Y por ese motivo absolutamente tampoco nada me gustaría más que el que esta historia ahora maravillosa de los juicios orales se convirtiese en realidad. sí, 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 sí. Va a ser una realidad. No, ya es una realidad. Ya los tenemos en la República Mexicana. No, pero digamos una realidad como la que nosotros quisiéramos. Sí, sí, van a ser yo auguro que dentro de muchos años. ¿Por qué? esta historia de los juicios orales en mi materia sería para conocer de las leyes penales, de los delitos, de las policías, de las cárceles, de los señores agentes del Ministerio Público, de los señores jueces, de los magistrados, de los ministros. para enjuiciar conductas castigadas por la ley penal, delitos, delitos que tutelan bienes jurídicos, delitos que como el robo, el despojo, el abuso de confianza, el fraude, tutelan el patrimonio, delitos que como el homicidio o las lesiones tutelan la integridad física de las personas, delitos que al final de cuentas son conductas antisociales que debieran de ser graves y que por eso se castigan con penas de prisión. Sin embargo, en mi experiencia en México, todo lo que nos desagrada lo queremos convertir en delito. Queremos convertir en delito, por ejemplo, según alguna vez leí en un periódico, la conducta a lo mejor para cierta sociedad, digamos, la conducta chocante de que los jóvenes se besen en el Callejón del Beso, en Guanajuato, que sea delito. y que se castigue con pena de prisión. En la Ciudad de México, el que se pongan anuncios espectaculares que sí, a lo mejor obstaculizan la visión, vuelve en riesgo el tránsito vehicular, el tránsito vehicular, pero, y al final de cuentas, para que eso sea delito y se castigue con pena de prisión. Todo lo que queremos criminalizar y con penas de prisión, que cuando yo comencé a litigar eran de 30 años. 30 años para la conducta más grave, la del homicidio calificado, el homicidio con las calificativas de ventaja, alevosía, premeditación, traición. 30 años de prisión. 30 años de prisión que sonaban poquitos, porque suenan poquitos en tanto que se dicen rápidamente, pero que no son poquitos si se tienen que compurgar, porque un día, un año, tres años, diez años, 15, 20, 30 años privado de la libertad y para más en una prisión mexicana sobrepoblada, miserable, promiscuo, pudieran más o menos representar toda una vida. Pero como eran poquitos, entonces se aumentaron a 40, a 50, a 60, a 70. Hay lugares con penas de prisión de más de 100 años y como de todos modos esos más de 100 años sonarían poquitos, entonces en estados de la República Mexicana, como Chihuahua, Veracruz, hay cadena perpetua. cadena perpetua para que ahora sí esos criminales, digamos, odiosos no salgan de la prisión. Ah, pero y con la inconformidad de todos modos de la sociedad. La inconformidad de la sociedad porque, sí, qué bueno que ya no salgan de la prisión, pero y mientras que no salen de la prisión, bueno, mientras que se mueren para salir de la prisión, porque sí, claro, todos, todos, aún los condenados perpetuamente salen de la prisión, muertos, pero salen de la prisión, pero y mientras que salen de la prisión, ustedes, todos, yo, los vamos a tener que estar manteniendo y precisamente para que no los estemos manteniendo, hay por ahí una agrupación política que nos dice, en tanto que ya votaste por nosotros, conseguimos la cadena perpetua. Si sigues votando, vamos a conseguir la pena de muerte. Una pena de muerte que en México ya existió y que se aplicaba a través del fusilamiento. Sí, sí, se les aplicaba a todos, por ejemplo, los homicidas calificados, excepto a las mujeres. La ley reglamentaria del artículo 22 de la pena de muerte prohibía que esa pena se aplicara a las mujeres y yo digo que qué bien, porque por lo menos en mi experiencia, por lo menos mi experiencia es la de que las mujeres delinquen la mayoría de las veces arrastradas por los hombres. A los hombres se les ejecutaban, a las mujeres no. El 75% de las personas encuestadas inconformes aún con la cadena perpetua exigen la reimplantación de la pena de muerte. Que a lo mejor en una de esas, a lo mejor se pudiera reimplantar renunciando, denunciando, así se dice, a los tratados internacionales y reformando nuestra constitución. ese libro sagrado promulgado en 1917 que hemos reformado más de 700 veces. Solamente el 1.5% del texto constitucional es el original. Tendríamos la pena de muerte. Ejecutaríamos ya, por fin, a esos que ya califiqué como criminales odiosos. Y para que de todos modos los eternos inconformes siguieran inconformes. Inconformes de que a ese ya lo fusilamos y hasta lo enterramos. ¿Y por qué estás inconforme? Porque se me hace un castigo insuficiente. Nosotros querríamos algo más. Querríamos algo más en tanto que, qué tal si ese fusilado, enterrado, en una de esas, como en el pasaje bíblico de Lázaro, resucita y camina. Queremos algo más. Y mientras que buscamos algo más, el problema es que en México, todo desde el primer día de una acusación, lo castigábamos. En tanto la prisión preventiva. A ti te están acusando de haber cometido un delito. A ti apenas te vamos a enjuiciar, para saber si lo cometiste y si lo cometiste para que entonces te castiguemos con una pena de prisión. De prisión perpetua, te castiguemos con una pena de prisión. El problema es que desde el primer momento de la acusación te imponemos ese castigo, privándote de la libertad. Bueno, 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 preventivamente, no definitivamente y en tanto nada más la duración de tu juicio. Un juicio que en México podía tomar 10 años. En México hemos visto como después de 10 años de enjuiciamiento y de prisión preventiva, se acaba absolviendo a una persona. Con ese clásico mexicanísimo, usted dispense prisión preventiva. Una prisión preventiva que en México hacía realidad una frase que los jóvenes aprenderán en un libro de derecho clásico de Francesco Carneluti, cuyo título lo dice todo. Las miserias del proceso. La justicia humana hace sufrir a los hombres, no porque sean culpables, sino para saber si lo son mediante un proceso que es una tortura. En México los procesos en tanto la prisión preventiva eran una tortura. Una tortura que a mediados de los años 90 se pretendió remediar haciendo una listita listita de delitos graves que obligaran a la prisión preventiva. esa listita fue de unos 100 delitos para que años después fuera de más de 400 para que en México prácticamente todos los delitos obligaran a prisión preventiva. ¿Y para qué por eso? De cada cuatro presos tres apenas estuvieran siendo procesados y para que las prisiones entonces tuvieran una sobrepoblación del 250 por ciento para peor en México la justicia penal es una justicia para los no no una justicia una injusticia para los pobres porque a nivel nacional al 90 por ciento de los procesados los defienden y yo diría que heroicamente los defensores de oficio defensores de oficio que defendían un promedio de 250 casos defensores de oficio que ganaban unos 10 mil pesos defensores de oficio que perdían el 94 por ciento de los casos que defendían y para que de ese 94 por ciento el 42 por ciento fueran inocentes que a lo mejor se quedaban en la prisión perpetuamente no por ser culpables sino por ser pobres y haber sido defendidos por un pobre defensor en México la impunidad es del 99 por ciento solamente uno de cada 100 delitos se castiga usualmente porque al delincuente se le sorprende en flagrancia a veces por una investigación policíaca científica y otras muchas veces tratándose de asuntos de escándalo porque se descubre se detiene se enjuicia al probable responsable pero y para que años después y cuando ya nadie se acuerde se le absuelva por ser haber sido un coloquialmente llamado chivo expiatorio o o como un día un hombre humilde en una prisión se me acercó para que lo defendiera él autocalificándose juan velásquez defienda no tengo para pagarla pero soy inocente soy 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 un chivo un chivo un chivo como dicen ustedes los penalistas los que saben ay ya 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 me acordé soy un chivo inspiratorio flagrancia investigación policiaca chivos expiatorios e inspiratorios el 99% de impunidad precisamente por esta impunidad en tanto que el 99% de las víctimas de los delitos el 90% de las víctimas de los delitos no los denunciaban porque de los que denunciaban los señores jueces rechazaban librar el 50% de las órdenes de aprehensión por la mala integración de las investigaciones y porque del 50% de órdenes de aprehensión que se libraban a nivel nacional había un rezago de más de 800 mil órdenes por cumplir 99% de impunidad por esta historia que les he ido contando fue que el 18 de junio del 2008 se crearon en la constitución los juicios orales y a raíz de la creación de esos juicios nosotros presenciamos a esos líderes sociales víctimas de la delincuencia que por ese motivo adquirieron presencia nacional que le reclamaban a los gobernantes queremos que haya una plena aplicación de esos juicios orales para que ya no haya impunidad y para que haya justicia para que no haya impunidad y para que haya justicia es que ahora tenemos los juicios orales yo digo que para que esta historia de Atiro funcione se debe primero revisar todas esas se deben primero revisar todas esas conductas que nos han desagradado y que hemos criminalizado para que las que de Atiro no tengan que ser crimen delito las descriminalicemos por ejemplo la historia que les conté de los besucones en el callejón del beso en Guanajuato sorprendemos a unos en flagrancia y entonces ah pero a lo mejor ya sin que sea delito pero de todos modos queriéndolos escarmentar vengan acá jóvenes y para que en la plaza pública se besen durante 24 horas sin parar y para que entonces queden escarmentados o como por ejemplo la conducta absolutamente reprobable en la ciudad de México de un majadero que en un vagón del metro toca a una mujer acoso sexual en lugar cerrado para que a ese joven majadero lo encierre y para que después de años lo liberen transformado de tocador en secuestrador en violador en homicida en narcotraficante te gusta mucho tocar ya no va a ser delito pero te vamos a escarmentar durante 36 horas encerrado en un cuartito lleno de tocadores para que salgas de ahí y digamos que sin ganas de volver a tocar descriminalizar descriminalizar lo más que se pueda aunque 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 lo siguiéramos castigando pero hay conductas que no se van a poder descriminalizar van a tener que seguir siendo crimen pero para que entonces respecto de esas conductas nosotros sepamos cuáles podamos mediar y conciliar llevando a la víctima al victimario a centros de mediación y conciliación para someterlos a procedimientos voluntarios neutrales confidenciales flexibles imparciales en los que haya equidad pero en los que haya sobre todo algo que a todos nosotros los que intervenimos en estas historias de los juicios siempre hemos buscado economía procesal algo económico algo rápido algo que no cueste y para que haya sobre todo lo que a las víctimas les importa que se llama por decirlo de alguna manera economía económica la reparación de su daño descriminalizar mediar conciliar para que en tanto se media y concilia las averiguaciones los procesos se suspendan para que si hay un convenio y se cumpla se cumple esa esa averiguación ese proceso concluyan y si no hay convenio o el convenio se incumple bueno para que a lo mejor entonces siga descriminalizar mediar y conciliar nada más para quedarnos con lo que no podemos descriminalizar lo que no podemos mediar y conciliar que son los delitos que el propio artículo 18 de la constitución califica como delitos contra el orden público delitos contra el orden público que tienen que ir necesariamente a juicio oral delitos que se van a enjuiciar con la ventaja la ventaja de la oralidad ahora los juicios van a ser orales nada más que yo trato de recordar si en mis 47 años de defensor he defendido un juicio silenciosamente no la policía los testigos los peritos el señor agente del ministerio público el imputado y sobre todo el defensor han hecho uso de la oralidad no no pero ahora la oralidad va a prevalecer pero además con la ventaja de que los juicios ahora van a ser públicos y entonces trato de recordar si en mis 47 años de defensor he defendido algún juicio secreto no tampoco a veces a veces mis juicios han sido tan públicos que yo ni hubiera querido o no han sido tan públicos porque es un partido de fútbol y el público prefiere presenciarlo ahora van a ser de a tiro públicos supongo supongo que porque en la noche se anunciarán en la televisión diciendo mañana a las 11 horas juicio fulano contra sutano acusado de homicidio fiscal fulano defensor sutano pero y para que el público asista el aliciente de entrada gratis pero además los juicios ahora van a tener contradicción y ay caray en mis juicios siempre el señor agente del ministerio público afirmó ante el juez este defendido de juan velás que ese es el diablo merece ir al infierno señor juez y para que entonces yo me levantara y le dije señor juez véalo es un santo oiga pues hay que al contrario canonizarlo liberarlo no pero ahora va a haber mayor contradicción en tanto el desahogo de pruebas nada más que para que esta maravilla de los juicios orales públicos y contradictorios tengan viabilidad se requiere de una primera pieza sin la cual el rompecabezas no se va a poder armar que se llama policía en México no aquí no en Quintana Roo en México tenemos policía sí claro una de las diez más ineficientes en el mundo la más ineficiente de América Latina la segunda más corrupta mundialmente 400 municipios sin policías y 800 con policías que apenas cursaron la primaria el 75% de las policías infiltradas por la delincuencia tenemos policía o tenemos policía y esta historia de la policía se debe a que en la ciudad de México había un terreno baldío en el que no todos los días en el que frecuentemente aparecían cadáveres y para que entonces los vecinos del lugar indignados protestaran exigieran que la policía actuara y para que la policía por supuesto que actuó actuó poniendo un letrero como de ese tamaño que decía se prohíbe arrojar basura y tirar cadáveres pero y para que se viera que esta historia de atiro era seria y que si de verdad se castigaría a los que se sorprendiera haciendo eso se anunciaba el castigo multa y firmaba la policía en la ciudad de méxico un señor policía bancario hace unos pocos meses encontró una bolsa de mujer con 45 mil pesos y la devolvió y para que entonces se volviera noticia al día siguiente del periódico con mayor circulación que es el universal un señor policía fotografiado en la primera plana entrevistado y para que el señor policía se quejara de que a partir de ese momento sus compañeros ya no le hablaban por haber puesto el mal ejemplo en las épocas de la censura había un programa de cómicos comediantes un comediante entrevistaba a otro y para que ese otro de pronto respondiera algo imprudentemente y el programa se cortara tenemos ahora al señor comandante de la policía judicial encargado de los homicidios señor comandante que nos podría usted explicar su método de investigación señores conforme a un protocolo rigurosísimo y no sería indiscreto que nos dijera cuál artículo primero cuando llegamos a la escena de un crimen antes de entrar a la casa mis agentes y yo estamos obligados a aplaudir hasta que salimos de la casa pero es un homicidio se privó de la vida que festeja no, no, no no, no mire usted no es para festejar es para que tengamos las manos ocupadas y no nos robemos las cosas de la casa todos nosotros vemos vemos ilustradamente esos programas de CSI de norteamericanos una señorita policía bueno una señorita policía que hasta quisiera uno que lo detuviera que llega a un crimen y dice aquí el motivo del crimen no fue el robo ay caray ¿cómo supo? porque su reloj de oro porque su cartera con mil dólares aquí pero además requerimos de esas salas de juicios orales salas maravillosas de juicios orales salas maravillosas que un día en la catedral del derecho penal en la ciudad de México el instituto nacional de ciencias penales me llevaron a ver Juan Velásquez me dijo el director director te invito a comer y para que conozcas nuestra sala de juicio oral a donde se enseña a los alumnos comí cierra los ojos te voy a llevar del brazo y para ponerte en medio de una sala de juicio oral y para cuando ya abriera los ojos me quedara estupefacto no pudiera hablar y para que mi amigo asustado me zarandeara creyendo que la comida me había caído mal y para que así a lo lejos yo oyera Juan Velásquez Juan Velásquez que no que no te gustaría estar en una sala de juicio oral y como defensor y para que volviendo en mí le contestara hasta como acusado quien no querría estar en una sala de juicio oral no ya como defensor sino hasta como acusado nada más que para esa historia del funcionamiento pleno de estas salas de juicio orales se requiere dinero un dinero que en el 2008 a México le sobraba un dinero que ahora en el 2017 donde está sin policías sin dinero estos juicios tendrán viabilidad si vamos a ser optimistas y a decir que si si van a tener viabilidad y para enjuiciar los delitos contra el orden público que tienen que ir a juicio oral nada más que los delitos contra el orden público serían por ejemplo secuestros en México se han incrementado en 500% cada tres horas se secuestra una persona homicidios en un 96% han aumentado estamos hablando de 100 mil homicidios violaciones cada cuatro minutos se viola una mujer delitos contra la salud robos con violencia delitos contra la salud robos con violencia en el 2016 en el 2015 2016 en México se cometieron 30 millones de delitos ahora ya no vamos a tener ya no tendríamos 30 millones de delitos porque habríamos descriminalizado y entonces habría millones menos porque mediaríamos y conciliaríamos y habría millones menos y para que nos quedáramos nada más con unos poquititititos millones de delitos contra el orden público que tendrían que ir a juicio oral no 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 millones cientos de miles tampoco decenas de miles tampoco miles de delitos miles de delitos que tendrían que ir a juicio oral y entonces digo yo con la terrible desventaja siguiente que según esta historia sería una gran ventaja que son los principios de concentración continuidad e inmediación ahora los juzgados no se van a ocupar de muchos juicios al mismo tiempo no va a estar el señor juez en su despacho dictando diez sentencias diariamente no ahora de principio a fin va a haber un juicio oral te tengo la noticia diría el señor juez a un imputado de que tu juicio ya no va a durar dos años vas a tener el día de tu juicio dentro de dos años porque ve mi agenda absolutamente congestionada de juicios y para que mientras tu juicio en tanto que se trata de un delito de prisión oficiosa estés privado de la libertad en la ciudad de méxico el señor presidente miguel alemán inauguró el viaducto miguel alemán dos carriles para dos vehículos un día un genio en circulación vehicular discurrió pintar un tercer carril para que de la noche a la mañana la capacidad se triplicar que pasaría si ahorita a ese viaducto lo volviéramos de un carril de principio a fin y para que luego el siguiente carro cuantos carros circularían y entonces a mi me parece que en méxico pueda suceder lo muy terrible que sucede en los estados unidos de américa donde tienen desde su constitución de 1789 estos juicios a donde estos juicios con experiencia con jurisprudencia con dinero infraestructura etcétera a donde nada más el 5% llega a juicio oral si en los estados unidos llegara el 6% el sistema entero se colapsaría aquí en méxico muy probablemente pudiera pasar lo mismo y para que entonces así como descriminalizar así como mediar y conciliar se opte por los procedimientos abreviados procedimientos en los que ya no se va a requerir un juicio porque el imputado se va a declarar culpable y para que entonces todos todos policías fiscales defensores jueces todos no obliguemos convenzamos a los imputados de aceptar reconocer su culpabilidad pero pero espérenme si son inocentes ¿por qué? para no estar dos años preso pero y si eres culpable ¿por qué? porque puedes negociar hasta la tercera parte de la pena mínima y entonces mi pregunta es ¿vamos a tener justicia? ¿vamos a tener impunidad? ¿o vamos a perpetuar esa historia trágica de la justicia para los pobres? en tanto una frase que yo leía cuando entraba a la prisión de Lecumberri el palacio negro de Lecumberri y que decía en este lugar maldito donde reina la tristeza no se castiga el delito se castiga la pobreza muchas gracias muchas gracias de verdad que agradecemos al doctor Juan Velásquez abogado penalista por esta participación tan destacada en el vestido del Congreso de Quintana Roo abrimos este espacio por si alguien tiene alguna duda desea hacer alguna pregunta a nuestro conferencista damos un tiempo prudente para que alguno de ustedes participe o algún comentario o alguna aportación que quiera hacernos esta tarde por favor el micrófono de este lado gracias gracias buenas tardes señor abogado pues nada más para decirle que fue tuve una visión certera y muy este crítica pero devastadora pero además cierta sobre los juicios orales como están en la actualidad yo agregaría un elemento más que tal vez usted no lo consideró que también la capacidad de los juzgadores es importantísima y de los ministerios públicos y de los defensores efectivamente de todo el equipo completo necesita una capacitación tremenda y este y también es básico erradicar de la de la mente de todos estos servidores judiciales y ministeriales la corrupción porque hay mucha desafortunadamente lo vemos a cada rato pero bueno ese es mi punto de vista muy personal le agradezco a usted toda la información toda la lección la clase que nos acaba muy amable señor abogado gracias a usted por su participación hay otra pregunta acá yo quisiera comentar algo sobre todo para los jóvenes que no tendría por qué mentir en mis 47 años de defensor nunca nunca ha habido un funcionario agente del ministerio público bueno pues nunca que me haya pedido dinero y nunca he dado dinero y nunca he perdido un juicio con la ley a mi me parece que si desde luego que haya corrupción al final de cuentas todas las instituciones están integradas por humanos y los humanos luego son falibles eso respecto de aquí el tema fundamental es el de que todo este juicio oral es un como dije un rompecabezas la primera pieza se llama policía pero la otra pieza se llama peritos pero la otra pieza se llama defensores pero la otra pieza se llama ministerio público pero la otra pieza se llaman jueces si una sola de las piezas no hay entonces tampoco habrá juicio oral bueno es decir en la ciudad de México se ha puesto en libertad no sé si en la ciudad de México a nivel nacional no recuerdo se ha puesto en libertad alrededor de 250 culpables bueno no culpables todavía no se les ha enjuiciado no no culpables porque se les ha detenido en flagrancia y con sus víctimas secuestradores y otros porque la policía no les leyó sus derechos y efectivamente la policía no que los detuvo no les leyó sus derechos pero como les van a leer sus derechos si los policías que los detuvieron no saben leer no leer derechos sino leer entonces esa es nuestra realidad ahora es una realidad que necesariamente se va a tener que superar a fuerza ¿en cuántos años? ¿diez? ¿quince? ¿y mientras tanto? ¿qué? ah no y aunque se supere para que lleguemos a ese final de un juicio de principio a fin y entonces los reconocimientos de culpabilidad y el procedimiento abreviado bueno ¿algo más? ¿o ya no? ¿alguien más? gracias muy buenas tardes antes que nada me permito felicitarle mi nombre es Francisco Lara González perito en varias técnicas defensor de los derechos humanos hace 45 años en el estado casualmente con el tiempo de usted y me ha tocado participar creo que en cientos o miles de casos en el estado porque fui el primero que trajo la defensa de los derechos humanos en este estado cuando era territorio y las grandes experiencias como usted manifiesta con toda certeza con toda legalidad y con toda justicia la expresión de usted nos pone a pensar hasta este momento y los 45 años arrastrados en estas en estas líneas de la justicia a lo que ya le he llamado siempre la procuración de la injusticia pero bien yo creo que el inicio del delito que comienza y la fabricación de delitos existentes hasta este momento en los ministerios públicos y de que en Quintana Roo casi todos son confesos como acertadamente comentaba usted de México y así es todo el país si nos preocupa señor abogado que necesitamos en Quintana Roo y en el país por ende algo que rotundamente cambie para mi punto de vista es que son los humanos somos los seres humanos los que atentamos contra nuestra propia raza los que hundimos los que sacrificamos los que enterramos los que calificamos los que defendemos los que no defendemos los que sentenciamos también le toca a los jueces jueces corruptos y jueces decentes de todo hay un poco policías corruptos e ignorantes y policías también honestos manejando esto nos preocupa que en este nuevo sistema de justicia y en los orales hemos podido constatar en boca de otros abogados y otras gentes que realmente no vemos ese avance porque las mismas personas que estaban siguen estando y entonces los vicios anteriores siguen siendo iguales aún con la modernización necesitamos crear nuevas entes nuevas generaciones de abogados jóvenes con nuevo criterio con nuevo conocimiento libertad más que nada para ellos porque si vivimos en un estado por decir en el país de injusticia de sometimiento en el cual no tienen ni pueden ni tienen derecho de defender o manifestarse porque en ese momento pierden sus trabajos en un país o en un estado como este porque lo señalan como un verdadero defensor y entonces no volverá a tener trabajo o los juzgados o el propio tribunal o cualquier lugar de justicia quedan vedados para seguir adelante con su trabajo es el peor desastre de nuestra humanidad estoy en cuanto y le felicito por haber escuchado algo tan certero honesto y necesario para México muy buenas tardes muchas gracias alguien más tiene alguna aportación en la parte de atrás por favor buenas tardes mi nombre es Alberto Rodríguez para agradecerle profundamente maestro sus luces y conocimientos que esta tarde nos impartió seguro que jóvenes están contentos de haberle escuchado y los no jóvenes igual muchas gracias y enhorabuena usted comentó que era una plática que iba a ser no iba a ser una conferencia que iba a ser una plática una plática muy entendible para los que no somos abogados que en mi caso que soy teólogo muchas gracias un placer gracias muy amable buenas buenas tardes y felicidades igual abogado bueno bueno quiero preguntar es un son dos preguntas al margen de su de su charla de su plática que cuál es su opinión respecto de la de que si debe continuar la carrera de derecho o si se debería de cerrar por un lapso de tiempo aquí Chetumalo Quintana Roo es uno de los mejores ejemplos hay abogados taxistas abogados no sé qué abogados no sé cuánto y es desafortunado porque se 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 degenera el la profesión y por otro lado qué piensa del servicio profesional de carrera en los tribunales mire yo creo yo creo que yo creo que en México ha pasado algo desafortunado y que es el de que a las a las a las a los a los técnicos digamos cómo se dirá carpinteros plomeros plomeros electricistas se les puso en un no no se les quitó de estar en un lugar ahí es el es el plomero es el electricista es el mecánico es el carpintero para que esas actividades técnicas fueran desapareciendo porque claro en su lugar todos nosotros privilegiáramos una carrera profesional y tener un título y para que entonces hayamos más profesionales de los que a lo mejor se necesita hace 40 años cuando construí mi casa requerí un plomero un electricista un carpintero y para que cobraran más de lo que yo cobraba como abogado porque había tres pero quien quiere ser plomero electricista carpintero nadie todos queremos ser abogados hasta que ya siendo abogados nos damos cuenta de que fue lo menos que hubiéramos querido ser pero bueno naturalmente debe de haber una carrera una profesionalización en todas esas actividades que usted dice un señor policía desde estudiante pero entonces ya agente pero y entonces para ascender pero y para entonces tener un uniforme que porte con dignidad pero porque entonces toda la sociedad lo envidie lo admire pero y sus hijos quieran continuar pero y con prestaciones y con igual los señores agentes del ministerio público y los señores jueces y los porque esa profesionalización es lo que los convertirá precisamente en profesionales pero si lo que vivimos es una rotación de todo de todos gente que tiene años en las procuradurías y que porque de pronto hay un jefe que llega pero ese jefe había sido litigante y el y entonces lo que decir ese es un problema no nos profesionalizamos no eso es muy complicado ya ni sé ya mejor vamos muchas gracias abogado Juan Velásquez por esta charla y yo al igual que algunos colegas tenemos la esperanza de que los juicios orales vayan a abrir una nueva oportunidad a la justicia en este país algunos incluso como su servidor nos enlistamos para ser parte de ese rompecabezas en mi caso como el de algunos colegas asesores de víctimas públicos me gustaría saber con toda sinceridad su punto de vista referente a esta figura que se le conoce como el asesor jurídico y dentro obviamente si se habla con un asesor jurídico de excelencia pues quizá embone esa pieza en el rompecabezas pero aparte de eso que opinión usted nos podría dar ahora que está en funciones la comisión ejecutiva de atención a víctimas y ya hay una gama de asesores jurídicos públicos que apoyan ahora sí que a la parte más vulnerable dentro de el procedimiento penal gracias mire qué bueno que las víctimas tengan quien los asesore aunque esos derechos de las víctimas no son en tanto estos juicios torales sino en tanto reformas que ya tuvo la constitución en las que a la víctima se le reconoció más allá de una coadyuvancia que las víctimas tengan a su asesor que las víctimas tengan entonces el derecho de ser representadas y de reclamar un castigo una reparación del daño en fin sí eso me parece absolutamente bien sin embargo hay algo que he ido viviendo en nuestro procedimiento penal que me parece muy lamentable a mí como defensor que ahora tenga más derechos la víctima en algunos delitos que el supuesto victimario la suprema corte había una garantía constitucional la del careo la del careo que la suprema corte había resuelto que era la garantía por antonomasia la mejor de las garantías oye es que fulano dice que tú le hiciste así a ver que me lo diga en la cara para que ahora si te lo va a decir en la cara pero en tanto monitores de televisión y en cuartos separados claro claro porque se trata de un delito de secuestro o se trata de un delito de violación un delito en el que de a tiro la víctima naturalmente no querría enfrentarse a su victimario pero no eso tratándose de menores de edad pero no eso al final de cuentas hace presumir la culpabilidad del victimario y no eso le resta al victimario su defensa si si me explico eso es lo que tengo que decir yo creo que jóvenes a ver a los estudiantes déjenme a lo mejor terminar con algo y ya para que no obstante que no nos quisiéramos ir de este lugar pues ya nos vayamos a veces a veces doy alguna plática a estudiantes un congreso de estudiantes en una universidad aquí por ejemplo en la universidad modelo en fin y a veces a veces se me acercan algunos jóvenes y me dicen ay licenciado a mí me gusta el derecho penal que de a tiro no sé por qué pero bueno me gusta el derecho penal y estoy en el despacho de unos penalistas pero lo primero que me están enseñando es a corromper que nos aconseja oigan esto jóvenes con independencia de que sea hasta un delito soborno cohecho con independencia de que sea contra la ética contra la moral es contra los propios intereses de ustedes 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 un día se recibirán y pondrán su despacho y un teléfono para que alguien un primer cliente les hable un primer defendido les hable que profesionalmente en tanto el contrato de prestación de servicios profesionales la denominación correcta es cliente igual que la de un paciente pero como que llegara un médico al hospital y dijera ¿dónde está mi cliente? o ustedes a la prisión y lo mismo los pacientes defendidos para que un defendido les hable ¿y quién va a ser ese defendido? su amigo que en una de esas atropelló chocó y para que entonces ustedes vayan a defenderlo y si la defensa consiste en dar un dinero ahí para arreglarlo ya ganaron pero y si el segundo asunto el siguiente también y luego otro también y así cada vez se van a ser menos y menos abogados pero para que un día habiendo dejado de ser abogados es decir no habiéndose habilitado en el ejercicio de su abogacía les llegue ese asunto que les va a empezar a dar nombre y les va a permitir ir formando un patrimonio ¿y cómo lo van a defender? ¿cómo lo van a ganar? si no se fueron haciendo de las herramientas para eso ¿sí me explico? ustedes deben de ejercer la abogacía con estricto apego a la legalidad a la ley y les voy a dar ya por último un consejo que a mí me dieron hace 50 años y que es lo que me ha permitido ganar conocer la ley también tan bien como su adversario pero su asunto mejor porque los asuntos luego o como antes de 100 tomos y con 100 mil hojas o fojas se ganan o se pierden por una palabra una palabra pero que hay que encontrar conocer la ley también como su adversario pero su asunto mejor y con esto gracias muchas gracias a todos por su participación pero principalmente al doctor Juan Velásquez por esta participación tan importante aquí en el Congreso del Estado recordarán ustedes que teníamos previsto una conferencia más por parte del doctor José Jesús Naveja Macías también abogado penalista lamentablemente hay algunos problemas de conectividad a veces para llegar a nuestra capital del Estado él no está con nosotros pero les envía un afectuoso saludo a todos los etumaleños pero principalmente a todos los que hoy se dieron cita muchas gracias quiero invitar por favor a que nos acompañen aquí de nueva cuenta para entregar un reconocimiento a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado de la Simuquinta Legislatura la diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar la licenciada Roxana Lili Campos Miranda consejera jurídica del gobierno del Estado también que nos acompañe por favor al director de la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación licenciado Eric Isaí Ferrer para entregar un merecido reconocimiento esta tarde al doctor Juan Velázquez abogado penalista por esta conferencia de los juicios orales pero principalmente por su destacada trayectoria en esta materia como abogado penalista vamos a darle un fuerte aplauso esta tarde al doctor Juan Velázquez El presidente de la Gran Comisión de la decimoquinta legislatura el diputado Eduardo Martínez Arcila envía un afectuoso saludo al conferencista esta tarde y hace este reconocimiento a nombre del Congreso del Estado del cual hace entrega esta tarde la diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar muchas gracias al conferencista por regalarnos este tiempo esta mañana muchas gracias al director de la Casa de la Cultura Jurídica por las facilidades otorgadas también al Congreso del Estado nuestro reconocimiento a los jóvenes que se dieron cita en la Casa del Pueblo en la Casa de Quintana Roo aquí en el Congreso del Estado por participar activamente de estas conferencias por participar siempre en la vida de Quintana Roo y a todos ustedes muchísimas gracias un aplauso muy fuerte para nuestro conferencista de esta tarde por favor y hacerles una invitación para que asistan y nos acompañen en la presentación del libro Los Nuevos Principios Rectores del Juicio de Amparo del doctor José de Jesús Nájera Macías Naveja Macías perdón y los comentarios estarán a cargo del abogado penalista Juan Velásquez esto va a ser en la Casa de la Cultura Jurídica a las 6 de la tarde la dirección para que nos acompañen Isabelidad Nápoles 369 esquina Isla Cancón muchas gracias y de nueva cuenta nuestro reconocimiento al conferencista esta tarde y a todos ustedes por su participación un buen día o Gracias.